Ay, la, 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 la Y escondí otra en la caña, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor, por donde quiera que vayas. Y amo un tonado en tu arena, guardo amor luego sin pensión, que en la piel tengo el sabor, amargo de llanto eterno. Que han perdido el tiz y el pueblo, de la cantina de Tampú, para que pinta el azul, su larga noche de invierno, y afuera de defensura, la más profunda y oscura. A su setor de cerebro, me acostumbré a un piso, como recuerdo al camino, soy cantor, soy esbustero, me gusta el huevo y el vino, tengo alma de marinero. Y que la voy a sentir yo, aquí en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Y te acercas y te vas, después de besarme al ver, jugando con la piel, aquí en el mar y te dale. Y la marea, se va pensando en volver, eres como una mujer, perfuma y celebrea, que se añora y que se quiere creer, que se conoce y se termina. Y un día para mi mar, viene a buscarme la barca, jugar al mar y barca, cuando le daste a soñar, y deja que el temporal de guardar tu sala blanca. Y a mí encerrarme sin fuego, sin ser la calle y al cielo. En la ladera del monte, más alto en el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo se da camino, le dará verde a los pinos, y amarillo a la genilla. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale. Nací en el mar y te dale, aquí en el mar y te dale.